Estás escuchando una producción de Sistema Oto. El concepto, el concepto, el espectáculo, un DJ que está revolucionando la manera de mezclar en vivo, right here, right now, right now. Con el concepto único que está innovando, inició hace dos años, ahora la calidad lo hace resaltar como uno de los mejores DJs, bachata, lo mejor de salsa, el ritmo de merengue, el mejor reggaetón, duranguense, y lo mejor de tribal. Un espectáculo único, mezclando totalmente en vivo. Es momento de comenzar, de iniciar, de gozar. La propuesta musical más innovadora de la nueva década. Comenzamos. Sean todos bienvenidos. Five, four, three, two, one. Ignition. Welcome a la fiesta total. Aux. Vamos con el ritmo. Cintura, rodilla, el piso, vai, pasa el link. Oh, oh, oh. Vamos con el ritmo. Vamos con el ritmo. Vamos con el ritmo. Vamos con el ritmo. Atención público presente Ahora, ahora, ahora más intensivo Estás escuchando una producción de Sistema Oto Cintura, rodilla, riso, ay, pásenle Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, riso, ay, pásenle Cintura, rodilla, riso, ay, pásenle ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 I got this feeling on the summer day when you were gone I crashed my car into the bridge, I watched that let that go I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs I crashed my car into the bridge I don't I love it I'm hard to please, we gotta kill this switch You're from the 70s, but I'm the 90s I don't I don't I love it I don't I don't Give me a second I need to get my story straight My friends are in the bathroom Getting higher than the empire state My lover, she's waiting for me Just across the bar in my seat Been taken by some sunglasses Asking about a scar I know I gave it to you months ago I know you're trying to forget But between the drinks and subtle things The holes in my apologies You know, I'm trying hard to take it back So with pride in time The bar closes and you feel like falling down I'll carry you home Tonight Tonight, we are young So I set the world on fire With the brighter than the sun Tonight, we are young So I set the brighter than the sun So I set the world on fire With the brighter than the sun Take me down Тогда, we are young I need a summer I need a berry I need a furnish I need a solar I need a winter I need a sparkling ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Oh What does the fuck say? What the fuck say? What the fuck say? Happy 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No baila las rochas, también las chicas No baila las rochas, también las chicas En el balón En el balón No baila las rochas 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 Co-co-co-co-lo terrorista Co-co-co-co-lo terrorista Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co You blocked me on Facebook and now you're going to die ¡Suscríbete al canal! 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 Música ¡Ay, un canal espacial! ¡Gracias! 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 La luna, con Madalena en gabe de Idoviu Américano 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 Oh, baby, want some more, baby I love the way you do it, cause you do it so crazy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!